La semana pasada fue un trabajo en conjunto, lo que es ENASA, el INTA y de parte del Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego. Se hicieron una jornada de capacitaciones de buenas prácticas agrícolas y estuvo a cargo esta capacitación del ingeniero agrónomo Teófilo Isla de la Coordinación de Agricultura Familiar de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se busca con este taller de buenas prácticas agrícolas? ¿Qué serían las buenas prácticas agrícolas? En realidad esto estuvo orientado a lo que es a productores de la cadena fruto-hortícola y lo que se busca son alimentos sanos, inocuos, que un alimento inocuo es que no va a producir ninguna enfermedad al consumidor. También cuidar el medio ambiente y especialmente también a los trabajadores que muchas veces solo se contemplan. ¿Mucha gente participó de estos talleres? Sí, la verdad que estuvo concurrido, especialmente lo que fue acá en Ushuaia, también se hizo en Tolwin y en Río Grande y nos sorprendió la convocatoria. Así que la verdad contentos de esa parte. Y además también realizaron visitas a productores agrícolas, ¿no? Sí, así es. Hicimos visitas acá, lo que fue en Ushuaia. Después en Tolwin, además de productores hortícolas, fuimos a dar una turbera. En Río Grande también lo que es todo productores hortícolas y también al matadero provincial, porque esto es agricultura familiar. Y además fuimos lo que es a Puerto Almanza a visitar una planta pesquera y también a una estación de piscicultura. El vecino que quiera participar de estos talleres o quiera informarse, ¿cómo puede hacer para contactarse con Senasa? Bien, se tienen que acercar a Ricardo Huirández 435, 535, perdón. Si no, llamar al 423-512 y preguntar por mí. Yo soy Luciana Cavalin y estoy como referente de lo que es Agricultura Familiar de Tierra del Fuego. Gracias. 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 Gracias.